No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo. ¡Ay, qué bonito este tono, ¿verdad? De la oreja de Van Gogh. Incluso, eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. ¡Estamos ya grabando! ¡Bienvenidos, bienvenidas, una semana más! ¿Ya estamos? ¡Estamos ya, Miguel Trigenti! Bienvenidos una semana más. Aquí hay... No sé, se ha puesto a hacer el... Como haces lo mismo fuera de cámaras que delante, digo... Estamos ya online, estamos ya dentro. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más. ¿Quieres ser la nueva integrante de la oreja de Van Gogh? Oye, por favor, regla número uno, Miguel Trigenti, que acabas de estrenarte aquí. A Iván García se le deja hablar. Si no callas. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más. Saben todas las salsas, tu podcast favorito de Salseo, tu podcast que te mantiene vivo, te mantiene coreando, ¿eh? Te mantiene online y siempre al tanto de todas las novedades salsísticas. ¡Salsística! Bueno, hoy tenemos la mesa juguetona. ¿Por qué habéis venido todos de negro? Perdona, esto es... No, un segundo, esto es bugambilla. O sea, es que me parece fuerte. Es que diga que... Exacto. Yo vengo con el color de la temporada y tú dices que vengo de negro. En cámara se ve negro. ¿Y tú por qué vienes como escocés? Yo vengo... No, yo Marlequín. Pero está bajo. Vienes payaso, clown. Oye, no te voy a insultar, pero payasa tú. ¿Vale? Estamos de luto. Nosotros venimos un poco tristes por el tema de Iré y tú, que la conoces personalmente, te veo demasiado alegre por este tema. No sé si la regla número dos de este podcast no la habéis entendido nunca, que si no os presento no podéis hablar todavía. Con todos ustedes hoy se estrena aquí en Todas las Salsas, Miguel Frigente. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Maravilla. Estoy muy contento de estar con todos vosotros. Sois grandes referentes para mí. Miguel, tienes aquí... Tienes un... Es que he pasado mala noche. ¿Qué has estado viendo? Que tenía un pelo... No sé cómo se dice en castellano. Pero pido un deseo. Éxito para la salsa. ¡Bien! Miguel Frigente, ¿cómo te presentas? ¿Cómo te...? Para los salseros que igual no te pueden llegar a conocer, que dudo... ¿Quién eres, Miguel Frigente? Bueno, pues sí. ¿Pero usted quién es? Soy un chico, sobre todo, muy transparente, que digo siempre lo que pienso, aunque me metan líos. Aquí hay dos personas que ya lo saben, Alexia y Chemita. Y bueno, es que tampoco me gusta mucho hablar de mí mismo, la verdad. ¡Ay! Me da un poquito de vergüenza. Muy bien, incluso. Así que nos vas a hablar de Adara, por ejemplo, el día de hoy. Bueno, ya se verá. No me piquéis mucho. No, aquí nada. Aquí solo tenemos la salsa picante y poco más. Luego ya las cosas van surgiendo y cómo van pasando. Que me alegro mucho que estés aquí. Muchas gracias. Y que tú siéntete como en casa de decir lo que te apetezca en todo momento, cariño. Que aquí somos transparentes como el agua y espesos como el chocolate. Chema. Alegría. Alegría. Hoy vengo alegre. ¿Tú eres si alegre? Hoy sí. Me transmites alegría. Se me nota, ¿verdad? No sé por qué. ¿Tienes algo que hoy sí lo digo? Sí, soy esa persona. Ya, ya, ya pásate en mí. Esa ha sido mi presentación. Sí. La persona que me transmite alegría a mí siempre ha sido y será y es... ¡Alexia Rivas! Un fuerte aplauso para ella. Que ha venido directa desde casa. No ha pasado por maquillaje. Esto es fuerte. Clean look. Esto es fuerte. A ver, no. Estoy como una puñetera puerta. Pero porque ya he aprendido yo los trucos de maquillaje. Ahora. Pero me siento como hasta insegura. ¿Cuáles son pues tus trucos, tus musts de...? Potenciar la mirada, una buena ojera y el pómulo como si lo tuvieras aquí. O sea, a tope. Despertado para maquillaje. No es por eso. Es porque tuve que llevar al perro al veterinario, tal, no sé qué. Como Andrea, ¿verdad? Que aquí hizo un vídeo en Emptima diciendo que ha madrugado a las 12 del mediodía. Claro, no. Muy bien, Andrea, cariño. A las 8 arriba. Y Jules, Elías, un fuerte aplauso para ellas de Cataluña directamente. Representación catalana una vez más. Y siempre nos encanta Cataluña. Arriba Cataluña. Y arriba el País Vasco. Y arriba Andalucía. Y arriba Leine de la oreja de bongo. ¿Qué tal? Yo soy teamamaya, ¿eh? Ya empezamos. Yo también. Bueno. Podemos no comparar. Podemos no rivalizar entre las mujeres, por favor. Vamos a empezar con el repasito salsero y ya vamos comentando un poquito toda la movida. Para adelante, cabezita. Nos encanta. Hola, el día de hoy hay muchísimo dinamismo en este plato. Vamos a ver, ¿qué bote vamos a llegar a abrir? ¿Qué os apetece? Miguel Frigensilla, que eres el primero aquí. Coge un bote. El hot. El hot, ¿eres tú caliente? Yo muchísimo. Muchísimo, ¿estás caliente? Soy muy pasionario, muy caliente. Pasionario. Nos encanta la gente pasionaria. Hot, pombo documental. ¡Pombo documental! Es superhot. Es hot. Más bien es un poco... Ay, pero hay dos papelitos. No, eso es para luego. Ah, vale. Tiempo al tiempo. De uno en uno. Es que me gustan de dos en dos a veces. ¡Joder! ¿Qué tal es? Bueno, bueno. ¿Sabes cuál es el tonito tú? Muy bien, me encanta. ¿Tú sabes quiénes son las pombo? Sí, la verdad que sí. Como no los vas a saber. No es que me caigan muy bien, la verdad. Te soy sincero. ¿Por qué? Pues porque me parecen, a ver, a mí me parecen, para mi forma de ser, me parecen un poquito rancias. Los documentales, toda su forma de ser, pero bueno, pues se tienen su público. Yo creo que tenéis un poco de prejuicio solo porque sean pijos. No. O sea, es como, como son pijos, ya son rancios. Si fueran en plan de malasaña y jiponcios, os caería de puta. No te creas, ¿eh? No, no, tampoco te creas que me gusta a mí mucho un perro flauta, ¿eh? Ay, a ti te gustaba. Muy graciosa. Como ya, el asunto es. Como ya, la profesía de Bugambilla. Ya han dado fecha de estreno para el documental, el pombo documental número 2 de segunda temporada, 25 de octubre. Ya está, ¿no? Está al caer esto. Cariño, quítame las notificaciones que si no esto está sumando todo el rato. Escucha, están ya grabando su... El viaje. Exacto. Y han ampliado ya las cámaras, está el avión con más cámaras que amigos. Es que estoy flipando. Pobrecita. Bueno, que va a hacer ella el pombo 30, su fiesta de cumpleaños. ¿Por qué hacerlo en Madrid cuando lo puedes hacer en Punta Cana, verdad? Pues se han ido a Punta Cana a celebrar un poquito el cumpleaños con un montón de invitados que tengo aquí apuntados, como por ejemplo Laura Matamoros, va a estar allí María Fernández Rubís, Marta Lozano, Beatriz Jimeno, Teresa Andrés, Nacho Aragón, Marcos Plaza incluso, entre otros muchos. Vamos, en los Forbes mañana no va a haber ni Dios. María, pongo siempre jodiendo los premios, ¿eh? Sí, las ganas. ¿Lo haces pesamente? Ella está en la lista de los Forbes. Sí, claro. Anda. Sus hermanas no. Que es súper raro que Marta no esté en la lista, pero María sí. Hombre, tampoco. Ah, ¿en los cumpleaños tampoco está? No, Marta. Hombre, a ver, tiene a las niñas pequeñas como va a ir. Ah, claro. A ver, que las puede dejar con su padre, pero... Y Lucía tampoco. Pero Punta Cana tienen que irse para varios días, no van a ir para un día. Cinco. Cinco días van solo. Cinco días, pues de cinco son dos de viaje. Pero ¿cómo se van a ir cinco días? Es como quien se va a País Vasco, hay un par de días. Es que ellos te flipan. Y han volado en turista. ¡Ah! Eso sí que es fuerte para ellos, ¿eh? ¡Qué fuerte! Ella también ha volado en turista. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes la de años que decía María Pombo que no he volado en turista? ¿Ha dicho? No, no lo ha dicho, pero que yo. Ah. No, pero igual no hay... En todos los aviones no hay clase de business, ¿eh? Jun, es que estoy muy acostumbrada aquí a la delidad. Yo no he cogido un business en mi vida. Yo tampoco. ¿Qué me estás contando? Yo tampoco. No. Tú solo para ir a Honduras que te lo pagaron, cariño. ¿Eh? Nunca más. ¿Fuiste en business? No mientes. Los concursantes van en business. Hombre, cariño, vamos. Y una azafata para nosotros solos. Y te traía cada cinco minutos comida. No sé. ¿Cada año qué? Pues que las cosas somos más humildes. Somos todos más humildes. No, no, yo los dos años que he ido y el año pasado de Fantasma del pasado, business, una tía solo para ti. Que no faltele nada. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se siente? Ana María no le montó un pollo a la azafata porque la comida tenía queso. ¿En serio? Bueno, yo una vergüenza. Yo en plan de... Claro, imagínate, vamos las dos, pero la gente te conocía, tal, que majas, no sé qué. Y Ana, no, 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 esta comida lleva queso y yo soy... Pero en plan chunga y un rollo clasista. En plan, de esto muy borde, ¿sabes? Cuando tu padre riñe al camarero, tal, y tú estás como, joder, por favor. Y la tía, bueno, creo que no es queso. No, te digo yo que es queso. O sea, que no me discutas. Y yo... Pues por favor, sí, sí. ¿Y por qué no le gusta el queso? ¿Eso ahora iba a estar allí chupando piedra? O sea, igual me parece alucinante. Es antilact... ¿Cómo se dice? Antilactosa. Intolerante a la lactosa. Ella decía que no le sentaba... Pero la mujer le decía que no es queso, te lo prometo. Le trajo el papel con el menú, le trajo los ingredientes. No, no era queso. La otra, que esto te digo yo que es queso, que no sé qué. Y yo, ay madre, yo no salí de donde me llaman. Pero eso es porque yo necesitaba en ese momento sentirse un poco superior. Eso denota mucho complejo. Y ya que tú eres Alexia muy de comprender, ¿verdad? Al pueblo llano. ¿Tú saliste en defensa de la azafata en ese momento? Yo he de reconocer que le eché una miradita como yo... No, la dinamita no me vale. Escucha, yo le eché una mirada como de lo que tienes que aguantar. Le eché una mirada así como cómplice. Cómplice. Y la mujer me sonrió tal, porque la verdad es que... Pero tú estuviste en la edición de Ana Marial, ¿no? Fuimos las dos de Fantasmas del pasado en 2023. El año pasado. La de Adara, pero no es que ahí hubo una pérdida de disputa. Adara, Adara, tú la conoces de cerca incluso. Conozco sus tonterías de cerca, sí. Bueno, pues luego no está la vida con eso. Luego ya lo hablamos. Bueno, que las fotos de María Pumor cumple 30 unidades de años. ¡Cumpleaños, Edith! ¡Cumpleaños! Luego cuando la veas vas a crear una foto con ella para ponerla ahí, ¿verdad? En cuanto ella me mire a la cara de tú a tú, yo me rebajo, me bajo la braga y es mi nueva mejor amiga. Pero hasta que ese momento no pase. Por cierto, ella compartió ayer, por primera vez puede llegar a ser una story enseñando cómo es el procedimiento de una de esas pruebas que hace para la esclerosis múltiple que ella tiene. Sí, fue muy heavy, yo lo vi. Eso está guay, que visualicen ese tipo de cosas está guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero luego tuvo comentarios como negativos, que yo eso tampoco lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué? Esta gente que se mete en Instagram, mira que yo también, el rollo hate, todos hemos sido alguna vez un poco haters, pero ya cuando te metes a criticarlo todo por sistema, y más cuando es algo médico, ¿qué necesidad? Mira, puedes decir, pues como lo que he dicho yo, que me parece una caposa, una rancia, que me parece muy pija, pero ya cuando salgo de enfermedad, meterte ahí ya a criticarlo todo, es como, chico, mira, no, no procede. Entonces, mira, y ella sí que es verdad que le contestó al fan diciendo, mira, yo no quiero tampoco, es verdad que soy consciente de que hay gente que está todo el día en un hospital, pero pues lo que tú decías, estoy dando un poco de visibilidad y tal, y a mí eso me parece súper bien. Entonces, mira, al igual que digo que es una rancia, digo que aquí ha estado bien. Yo soy una persona objetiva ante todo. Muy bien, Miguel. Bravo, bravo. Sigues teniendo el pelo aquí, la pestaña, la pestaña. A ver, mira el dedo. Aunque no lo parezca, me voy a usar el dedo a la gente. Ahí, ya está. Muy bien, bien. Muy bien. Es un viaje que evidentemente no van a pagar absolutamente nada, ni María ni los amigos, porque es todo por documentar. Y os tengo que decir que María, antes de hacer este viaje, quiso hacer una fiesta en Madrid con una empresa que organiza bodas muy tops, de cosas muy diferentes, una empresa que ha organizado bodas de futbolistas, con cosas, y evidentemente pues María quería pagar poco, y la empresa dijo que... Nanay. Nanay. Que si querían hacerlo, había que pagar quizá algún descuento, pero que había que pagar. Y no llegaron a un acuerdo, y se fueron a punta cana. Madre mía, le ha salido mal la dato. El truco de tener dinero no es ganar mucho. No gastar. Yo siempre digo lo mismo. Mira, no gastar. Una cosa, yo siempre digo lo mismo. Los influencers no es que tengan dinero, es que como no gastan en lo que la gente normal gastamos... Yo soy influencer, pero en un baremo muy bajo. Yo, por ejemplo, me ponen tope. Solo me puedo pedir un refresco. Si ya me pido. Si me pido un segundo refresco, me lo cobran. Entonces, claro, te lo juro, choca mucho porque a lo mejor me pido tal, me pido un tercer... Cuenta cuatro cincuenta. Y es como, de verdad, en serio, me vais a cobrar cuatro euros por haberme comido un plato de pasta y dos colas. Y dos colas. Pero cuando vas a contestar, me lo has decidido en serio. Te lo juro, sí, sí. Qué cúchate. A ver, es que yo lo admito, tengo ciento noventa y son pocos seguidores. Y luego a los chicos, es verdad que lo tenemos muy complicado, no nos salen campañas, desde aquí a un llamamiento y tal. Y luego, claro, vas a cenar y te ponen unos máximos. Pues chica, claro, me pido un refresco, me lo ponen antes de ponerme la comida, yo me lo bebo en esa media hora. Lo hacen a la puesta para que te pidas ocho segundos. Y luego te lo cobran. Pues yo voy a decir la verdad, yo últimamente pago en toda la escena. Sí, ahora... Aunque os parezca raro, ¿eh? Yo soy muy de pagar, porque a mí no me gusta estar detrás de la gente. Ahí está. Yo, por ejemplo, voy a ir a una discoteca, que yo si me pongo, me pasan gratis, pero esto lo tienes que estar escribiendo. Ella se entiende. Espera que me contesten. Yo me pago mi entrada y me gusta hacer la cola, porque la cola también es como un acto social. Hablas con la gente y me siento llano. Esto me pasa a las cosas. Me ha encantado el momento de, yo si me pongo, pago. O yo si me pongo, no, me invitan. Pero no me da pede a ponerme. Me fío pagar los 20 euros de la entrada. Pero yo creo que hacer colas y tal es como que nos baja, es nuestro contacto con la realidad. Te baja tierra, no es broma. Oye, ¿os creéis que sois aquí? No, es coño, es coño. Brad Pitt y Victoria's Home. Y el veran y todo. Tú sabes lo que es ir a la Riviera, hacer una cola. Y es que esto no es por ser creído, pero es que esto pasa. Vas haciendo la cola y todo el mundo se pone a mirarte y a cuchichar, como, mira, este que sale en la tele y paga la entrada. Cariño. Pues chico, como tú, pago la entrada como tú. Efectivamente, el precio de la fama. La próxima vez, pues te metes a carnicero y seguramente no te van a pagar. Bueno, esto me pasó una vez. Estaba yo en Tenerife con mi novio y me dijo, ay, me suenas del Mercadona, la chica. Eres el charcutero del Mercadona. Digo, no, cariño, soy del debate de gran hermano. Me había confundido, pero mira. El charcutero. El charcutero. El charcutero. Tiene pinta de charcutero también. Eso me pasó en 2018 cuando empecé con mi novio. Pero yo les voy a decir una cosa. Criticamos mucho el no pagan, no pagan. Pero a ver, es que si te dan las cosas gratis, ¿para qué vas a pagar? Hombre, pero no. O sea, si a mí me hacen un tratamiento de belleza que vale 3.000 euros y me lo hacen gratis, o sea, me dejan guapa y encima gratis. Sí. Pero que hay que cuidar también todo un poquito para que luego tus redes sociales no perdan una teletienda. Es que escúchame una cosa. Porque hay gente que va, o sea, un desayuno, cariño, págate 10 euros y quítate el dato. Mira, yo conozco mucha gente que es que le falta por publicitar, no sé, el papel higiénico. Es que claro. A mí es que eso me da mucha vergüenza. Mis amigos me riñen porque dicen, tú pagas demasiado, Alexia. O sea, no vas casi a un restaurante por colaboración. Pero yo prefiero pagar antes que subir tres historias del restaurante. Es que el otro día, ayer, una oferta de te regalamos 500 euros y compras tal, 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 tal. Y subes tal y digo, no voy a estar haciendo contenido por cuatro cosas. ¿Qué es 500 euros para Alexia Arribas? Porque yo recuerdo, no quiero decir el nombre porque yo ahora la tengo, pero yo recuerdo una compañera que lleva carillas y la veo anunciando unas tiras dentales para blanquear los dientes, pero si las carillas no se blanquean, cariño. Entonces, ¿qué haces anunciando unas tiras dentales blanqueadoras si no puedes blanquearte más la carilla? ¿Eso? 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 ¿Una inicial, tonta? Una inicial. M punto... No, yo no he dicho ese nombre. M punto L de Lugo. Pero yo no voy a decir el nombre. Marta López. Marta López. Yo no quiero decir nada. Marta López. Marta López lleva carillas. Hoy en día todo el mundo lleva carillas. Yo no llevo carillas. Por favor, yo quiero hacer un llamamiento a toda la gente que se pone carillas. De verdad, revisaos las carillas que os ponen, porque es que estáis hechos un cuadro. ¿Tú llevo carillas? Me la han ofrecido, pero yo digo... Yo tengo diente bien. Es que tú te metes en un plato ya de L5 y ya viene con el contrato, ¿verdad? Yo ya hago la luz fluorescente. Viene con los focos ya. Es que eres demasiado foco. Pero para ir cada carilla que son crímenes. Pero somos muy jóvenes, yo creo, para fastidarte el diente. Mucho le está durando a Alexia el moreno, ¿eh? ¿Estoy morena? No, de pelo. Vamos a continuar con L5, la carilla y el rubio. Hombre, me queman el pelo, vamos. No, el rubio no. Es que yo no me teño el pelo. Ábrete esta tú. Venga, vamos. A ver, Alexia. A ver, para decirme haz no tú, algo raro será. No lo sé. Yo nunca sé. Aquí somos naturales. Encima compañera. Hot, Alejandra Rubio y Carlos Constanza, que es Constancia, ¿no? Yo no puedo. Se casan. Se casan. Se casan. Aquí el asunto es que ha habido un pasito para adelante, María, en su relación, porque han compartido una foto. Aquí tenemos la foto. Su primera foto en público, donde aparecen... Su primera foto en público. Con los labios arrejuntados. No, en redes, sí. Dándose besos. Con los barriantes a primera vez. En redes que lo suben ellos. Fijada, incluso en el perfil me están contando, ¿eh? En su red social. Entonces ya sí. En el ascensor. Besito apasionado antes de salir. Un poquito con los... Ah, esto es hotel, porque esto es el menú del desayuno. Hotel. El buffet. ¿Y la manita qué? En la regla. Ah, hay una manita con un anillito que dicen que se sospecha, aquí, que se sospecha y se comentan los rellanos que puede llegar a ser un anillito de pedida. Un anillo de porquería de mierda. O sea, si este es el anillo de pedida, yo no me caso, vamos. Es que compone el chico. A mí es que me da... Yo de verdad no puedo... ¿Cómo se llamaba la canción del chico? Hay uno que se llama Te rompo el pussy. Me acuerdo de lo de la parte del pussy, porque me dejó impactado. Del título ya hasta ahí no llego. I will break your pussy. ¿Pero qué quiere ser como Eminem o algo? O sea... Ay, no sé. No, a ver, te quiero decir, en sus sueños. No va a ser real. Tú, Alesia, que compartes platos y programas y trabajo. Es verdad, tú estás con Alejandra, ¿no? ¿Con ella? ¿Tú crees que este anillo puede llegar a ser un anillo de boda? ¿Un anillo de compromiso de boda? Pues a ver, no lo sé. Yo sobre este tema ya he opinado alguna vez. Bueno, y de hecho Alejandra se enfadó por eso. Que se vuelva a enfadar. Sí, pero bueno, no pasa nada. Yo se lo dije, lo siento. Yo tengo boca para decir lo que pienso con educación. Claro. Yo creo que ha corrido mucho. Entiendo que a veces las cosas pasan y pasan, pero creo que Alejandra se ha metido en un berenjenal que con el tiempo va a decir, madre mía, menuda... Sabes, creo que él está bastante más feliz que ella por toda esta historia. No feliz de enamoramiento, ¿eh? Yo creo que el problema no es tanto el meterse en el berenjenal que se ha metido, porque todos nos podemos equivocar y al final, mira, tú puedes empezar una relación, equivocarte y luego dejarlo y tal, sino como la incoherencia que ella muestra continuamente. Tú lo que no puedes hacer es subir esta foto morreándote y luego ir a un programa a exigir que hablen de ti solo cuando vas tú. O, por ejemplo, ir a un fotocall, que es lo que hizo Alejandra el otro día, y ponerse a los periodistas a regañarlos y a decirles prácticamente lo que le tenían que preguntar. Yo creo que el valor de Alejandra, y es verdad que está creciendo como colaboradora, pero yo creo que el valor de Alejandra como colaboradora es proporcional a la polémica actual que hay con su familia. Y vamos a ver. Pero tú crees que cuando se acabe la polémica, Alejandra no... Y encima luego tampoco tiene mucha idea, porque ella, por ejemplo, el otro día la escucho decir que es que le parece muy mal que su tía vaya de viernes con su primo. Chica, es que si no va tu tía de viernes con su primo, es que tu valor como colaboradora no tiene ningún sentido, porque estás aquí por eso. Y hasta que ella no acepte que está ahí por eso, de verdad, no va a dejar de meter la pata. Porque Alejandra como colaboradora... Es muy campos esto. Que no son conscientes de que su opinión profesional no nos interesa, nos interesa su vida. Y cuanto peor las veamos, como dice Joaquín... Exacto. Siempre hay una campos cerca. Siempre, pero es que sus tías y su madre tampoco lo entienden aún. No, pero yo creo que Carmen... Bueno, en algunos momentos ellas lo tienen un poco más asumido. Pero Alejandra no asume que es exactamente igual que ellas y que está haciendo exactamente lo mismo. Vender su vida. Y ella, claro, pero ella dijo que su trabajo era en las redes sociales y ella no se quería dedicar a la televisión. Escúchame. Que ella estudió para ser diseñadora de moda. Estudió arte dramático que nos hemos enterado que no ha terminado el arte dramático en ningún momento. Y ahora quiere ser colaboradora y luego querrá ser presentadora y luego astronauta. Es que el problema de Alejandra Rubio es que no sabe lo que quiere ser en la vida. Pero si no pasaría nada porque ella quiera ser lo que le dé la gana. Ah, sí, pero que ella ha dicho... Como si quiere mirar, escúchame... Pero que no reniegue. Sí, es lo que te iba a explicar. Como si ella quiera ir a la isla de las tentaciones con Carlos. O sea, maravilloso, mis aplausos. El problema es que... Yo me llevaba muy bien con Alejandra. De repente... ¿Te llevabas? Sí. ¿Y qué pasó? No, ahora, jolín, cordialidad. Yo estoy con ella y cordialidad. Pero lo que pasó... Ella decía, yo nunca voy a hacer una exclusiva. No me parece nada bien que mi familia haga exclusivas. Estoy harta de que hablen de su vida. Yo nunca, yo nunca, yo nunca. Y de repente me la veo al día siguiente en una portada anunciando el embarazo. Yo voy a vamos a ver. Tengo que comentar, obviamente. Y no voy a decir, ay, qué bien, aplausos. No, lo que dije fue... A ver, a mí me parece incoherente. Me parece incoherente y también me parece precipitado porque se conocen de dos meses. Lo mismo que le diría a mis amigas. No le siento bien, pero vamos, no creo que fuera una opinión hiriente o de machacarte. Es como si tú me dices ahora, he conocido a Chema y me caso mañana con él. Te diría, me parece un poco precipitado. O sea, tú entonces, este momento fue como el momento de inflexión que tú antes de ese momento de ella dar la exclusiva y tú llamarla incoherente, os llevabais o teníais una relación relativamente buena. Muy buena. Y a partir de ahí es más cordial o tensa. Si ella se atreve a ir a quejarse de que un equipo habla de ella cuando ella está vendiendo su vida, ¿no has tenido alguna vez miedo o te has podido llegar a pensar que ella hubiera ido a algún director a quejarse de ti? Porque es verdad que eres un poco como la más incisiva, yo que lo veo por las mañanas, en verdad que eres la que le dice un poco las cosas como las... Bueno, y Lecchio también. Lecchio y yo somos así un poco los más incisivos. Sí, pero tú llevas menos tiempo que Lecchio. Sí, pero no, para nada. Lo primero porque me siento muy respaldada por todos mis compañeros y, segundo, vamos a ver, no creo que tampoco Alejandra fuera capaz de meter tanta caca. Uy, que Valencia es una persona muy importante. No, pero no es eso. Es que, a ver, yo soy como soy. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Si a alguien no le gusta cómo hago mi trabajo, pues que me diga, no, yo no me gusta. Pero, mientras tanto, yo lo voy a hacer como yo sé y como yo soy. Muy bien. Ale, si hay una preguntita, te voy a hacer la última. ¿Me vais a echar de aquí también? De momento no. Tú que trabajas con Alejandra Rubio y has dicho antes que ves un poquito a Carlo igual más feliz que ella en toda esta movida. Últimamente tú ves igual a Alejandra menos feliz que antes. No, a ver, mi opinión es que ella se ha enamorado muy fuerte, ha pasado todo como de manera... O sea, a pasos agigantados y ala, ha ido pasando todo. A Carlo esto le ha venido bien a muchos niveles, pero a ella no creo que le haya venido bien. No sé a tantos niveles le ha venido bien a Carlo. Pero él se ha hecho muchísimos platos y antes... Pero igual, su carrera, un segundito, su carrera, Carlo, lo quería también dirigir por tema actor, tema cantante. Yo no sé si todo esto en tema actor, cuánto le va a ayudar. Pero cuando actor, que yo he visto series que ha actuado él, era mudo, pero no pasa nada, pero actuaba muy bien. No sé si todo esto le va a ayudar en su carrera como actor. Bueno, quizá lo que ha ayudado poco es pasar por la cárcel. También, eso ya es otra movida. Yo ya estoy harto del sentimiento que quieren mostrar las campos ante el mundo de lo que tú decías. No, es que esto no me viene bien, no, es que estoy muy disgustada, es que vengo aquí muy afectada con mi hijo. No, cariño, esto es una sociedad limitada que os viene muy bien a todas. Lo que pasa es que, claro, no vas a llegar a la de viernes a decir estoy súper contenta de venir hoy a pelearme con mi hijo. Tienes que hacer tu registro un poco de víctima, porque obviamente no es agradable ni para Carmen ni para Terelu el conflicto familiar, pero ellas son muy conscientes de que están sobreviviendo en el medio gracias a ese conflicto. Que ya no es Terelu la presentadora de los 90 de Conté de Tarde ni la presentadora de otros programas, no. Ahora Terelu está ahí por colaboradora y está por colaboradora porque colabora hablando de los problemas familiares. Punto. Y ellas son muy conscientes de eso. Y punts. Una última pregunta, Alexia. Tú ves ahora... Bueno, tú ves, no, esto era la pregunta de antes, solo te voy a hacer razón. Tenía la otra pregunta. ¿Cómo crees que le estás entendiendo el embarazo a Alejandra? A ver, yo la veo bien, ¿eh? Y va a trabajar... Se duro por las esquinas. No, 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 va al baño. No, 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 en la tele ya está bien, o sea, no tiene problemas, no tiene mareos. No, te quiero decir que el embarazo yo no la veo con problemas de salud, no, al contrario, o sea... No, hombre, que no hay que vaya todo muy bien. Y que está muy guapa, o sea, yo en eso... Lo que viene a ti, Miguel, es que no está peor que antes. Está igual. A ver, yo he trabajado con ella y ella es verdad que es maja. Yo tengo la cosa como soy, yo no tengo ningún problema con ella, salvo cuando yo dije que... Pues lo que dije en su día, que llamó tal a una persona. Pero... Yo creo que cuando alguien está feliz muestra otra actitud ante los medios. ¿Sabes qué es lo que le pasa a Alejandra? Mira, yo creo que Alejandra no es mala tía para nada, pero tiene unas inseguridades que le hacen sacar esa altivez. Es como una coraza que pone para tapar sus inseguridades, porque no es mala tía. ¿Tiene algún antojo? No. ¿Antojo? En plan, va a la máquina expendedora a comprar cacahuetes de repente. A ver, que tampoco me paseo yo de la manita con ella por toda media sed. La veo en plató, ¿sabes lo que te digo? Así es en un... Parece que sí, pero en un pasillo y tal no ha dicho nada del nombre que le va a poner a la criatura. A ver, que nosotros... Ella, además, se sienta en el sofá y ya está. O sea, no se mueve, no tampoco anda... No, pero... Oye, a ver, escúchame. Pero ella va enfadada. ¿Tú la ves cuando ella llega que se sienta enfadada? A ver, tampoco yo le he mido en los decibelios de alegría que tiene Alejandra. No tiene un buen sombre, ¿no? No, es que tampoco tengo yo mucho trato con ella porque pasó eso, entonces tenemos un trato un poco más distante, nos dejamos de seguir en Instagram, ¿sabes? Entonces, claro... Soy de la unfollow de la gente. Exactamente, es que no lo puedo comprender porque yo creo que la envenenaron un poco, compañeros suyos que tenía en el programa en el que trabajaba, porque es que de verdad yo no dije nada. Ella trabajaba en un programa en Así es la vida. Vale, sí. Vale, entonces empezaron a ponerle como las imágenes y parecía que yo había dicho... ¡Buah! De verdad, le mandé un audio yo a Alejandra y le dije, Alejandra, me gustaría hablar contigo y te voy a explicar lo que yo he dicho, lo de incoherente y que me parece precipitado. Tengo derecho a opinar eso. Además, no es un insulto, no es un agravio, no es nada tal. Y en el programa le decían como que yo había dicho que no valía como colaboradora, que esto, que lo otro, que cuál, y le digo, mira, no te patines. Yo me defiendo de lo que he dicho, de lo que no he dicho no me voy a defender. ¡Ha dicho! Es que no es humilde, es que ella no es humilde. Es que tú lo que tienes que aceptar es que estás por lo que estás y si no, pues mira, fórmate, estudia periodismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces... ¿Tú qué estudiaste, Miguel? Yo estudié primero producción de cine y tele, un módulo de grado superior, y luego estudié la carrera de periodismo, en la Complutense. ¡Nos encanta la Complutense! ¡Viva la Complutense! ¡Viva la Universidad Complica! Oye, Juan Carlos, yo estudié en la R.J.C. Yo estudié en Mondragón en el Archita T.A. Bueno, Jules, nos tiene que encontrar algo, vamos a abrir otro botecito, que en este caso es el bote Fire. ¡Ay, este tema me encanta, Sofía Surfer, Lola Lolita y los hombres! ¡Guau! A ver, es tema redes sociales. Ahora pasamos un poquito al otro bando, ¿verdad? De Luzlau al otro lado. Sofía Surfer no me interesa nada. Oye, es la hermana de Lola Lolita y ella tenía su nombre. Pues a mí me gusta. Sí, pero ella no me... No sé, hay gente que me parece anodina. Pero aquí, aquí tenemos que prestar... Pero las hermanas a veces... Mira a Carmen Borrego, a mí me interesa más que Terelu. Aquí tenemos que prestar atención a ellas, pero también a sus respectivos parejas o exparejas o lo que sea que yo ya no sé lo que son. Jules, ponnos un poquito en contexto. A ver, exacto. Lo que ha pasado esta semana es que Sofía ha dejado de seguir a Álvaro. De repente se han dejado de seguir. Y es verdad que nunca habían confirmado que habían vuelto, pero estaba claro que hacía mucho tiempo que pasaban cositas juntos. ¿Qué pasa? El domingo, Between My Clothes, que es una chica que se dedica también a contar cosas... Sí, que la tuvimos aquí también. Y que está... Compañera, un besito. Sí, es muy maja. Exacto. Contó que le había llegado una información que en una fiesta de un cantante muy famoso estaban los dos. En una villa secreta. En una villa estaban Álvaro y el novio de Lola de Ita, Isaac, que son muy amigos. Estaban los dos. Y lo que cuenta ella... Comparten agencia, comparten amistad. Exacto. No comparten oposiciones de bombero porque Álvaro, recordemos que está haciendo oposiciones de bombero que está buenísimo y que está guapísimo. Isaac no. Compartieron más cosas, ¿no? Parece ser. Lo que cuenta ella es... Supuestamente. Supuestamente. Según... Lo que cuenta es que en esta fiesta estaban los dos con chicas y hubo un momento que Isaac, el novio de Lola, estaba con dos chicas en sus piernas y se besaron con las dos chicas. Y Álvaro, igual. Todo esto, supuestamente. Porque evidentemente no tenemos imágenes de ese momento. Claro, hubo también, recordemos otro rumor en el de Salia, me acuerdo, que una chica dijo que había... que incluso las reñas de TikTok les se ponen los cuernos. En ese momento Lola lo desmintió, pero hay dos cosas importantes. Una, que justo cuando sale esta información, Sofía y Álvaro se dejan de seguir. Recordemos que Sofía está de viaje. Pero Lola Lolita y Belki no es más. Lola Lolita ha comentado en un TikTok de esta movida como quitándole importancia al asunto. porque Lola colgó como dos fotos de ellos dos, uno de como cuando empezaron y de ahora y alguien le comentó ¿has visto el vídeo? Y ha dicho sí, sí, jajá, me meo o algo así. En plan, dismintiendo. Pero es verdad... Dismintiendo, cuidado, no dismintiendo. Dismintiendo. Pero hay que confiar porque ¿quién miente? ¿Quién miente? Claro. Pero y Belki, yo creo que parece que está más enamorado él de Lola que Lola de él. A ver, yo ahí sí que veo... Yo creo que hacen una pareja preciosa. Sí, pero yo a él le veo muy entregado. Pero hay muchos rumores todo el rato que él está con otras. Pero eso pasa porque las parejas tienen que abrir sus relaciones. Y a mí esto me hace dejar de creer en la monogamia. Yo no creo en el amor directamente. Miguel Frigente, ¿y tú tienes una relación abierta? No abierta del todo, pero... Pero estás abriéndola. Estoy en una discoteca con mi novio, me gusta otro chico, pues yo se lo digo a mi novio, digo, ay, déjame darme un par de besitos y pues nos lo damos. ¿Tú te crees que yo con 37 años, como le digo a mi novio, voy a estar toda la vida condenado a besar los mismos labios, a probar... No, hay que abrir un poco. Pero eso... Mira, Josema, nuestra cámara se está riendo. Pues yo sí, pero yo sí, porque yo ya... Esto te evita que tu novio te deje seguir en Instagram, los engaños. Al final... tienes relación abierta? ¿Qué? Sus labios están sellados. ¿Te gusta Josema? Me parece muy guapo. ¡Ah! Es muy guapo. No, pero porque me cae muy bien. Hemos notado todos los presentes aquí que desde que has entrado a este programa has estado hablando más con Josema que con nadie más. Me conozco de que vine una vez a otro programa y él me grabó. ¿De una vez? ¿De una vez? No, no. ¿A qué pasa? ¿O seguís en Instagram? Entonces, el asunto es... No me acuerdo del nombre del título. Y Melkin y Lola Lolita, yo veo dos chavales jóvenes con la edad que tienen, chica. ¿A quién no le gusta darle un pipazo con una amiga, como diría Lola Flores? Hombre, por favor, yo... A ver, sí que es verdad que siempre hay rumores, pero nunca... Siempre hay rumores por parte de Belkin, por parte de Lola no. Y entonces yo lo que le digo a Lola es, chica, espabila. Espabila. Oye, no, no. Oye, no incitemos los cuernos. Que no son cuernos. Chema. Pero no son cuernos. Yo quiero que... Mira, además Lola dice que quiere ser madre joven. ¿Qué tiene eso que ver? Pues que se deje de gilipolleces madre joven y leches. O sea, mira, yo... Mira, novios los que quiera. Ya el tema de hijos, luego te vas a arrepentir. Yo veo, yo en ellos veo una pareja maravillosa. Están enamorados. A mí ya me encanta. Quiero que hagan su familia, quiero que sean felices y quiero que coman perdices. Pero vamos a ver. Álvaro y Sofía ya no lo sé. Pero a ver, vamos a ver. Pero Isaac y Lola, yo veo que hay una relación consistente. Yo veo aquí mucha... Álvaro y Sofía se han dejado de seguir. ¿Qué habrá pasado? No se sabe. Ivanchu, yo veo mucha apología aquí de los cuernos. No, ahora voy a defender yo la parte clásica y la parte casa y pura hasta la sepultura. A ver, cuando estamos solteros podemos hacer lo que nos dé la gana. Que yo... Hombre, claro. Yo cuando estoy soltera hago lo que me sale de las narices y bien es sabido. Aunque ya te digo, de todos los que cuentan me he comido menos de la mitad. Ojalá me hubiera comido todos los que dicen. Vale, cuando tienes... Exacto. Cuando tienes novio, jolín, si quieres estar con alguien es porque quieres solo a esa persona. Yo no me veo estando... No, pero yo he tenido relaciones de tres años y no me apetecía mirar a otras... Y por eso acabó, Karine. acabo por otras cosas. No me apetecía. Pero yo, por ejemplo, es que no es incompatible. Yo de mi novio estoy súper... Esta conversación de amor me está aburriendo muchísimo. No creo en el amor. No me gusta el amor. Se come mi novio a otra y no tiene para correr Madrid ni España ni mundo. Vale. Me corto lo de abajo. A mí el amor me la asoma ya. El asunto es... Alexia, ¿tú estás enamorada? Sí. Hombre, para hacer eso, real de ti, tiene que estar súper enamorada. Que yo vi el reel ese y dije, madre mía, están en la fase ahora mismo de enamoración. De que están tontitos. Ya con tus 37 años bien cumplidos. Tienen muchas visualizaciones y son reels. Lo haces por... Alexia Rivas. Se lo hace por las visualizaciones. Utiliza el novio para mí. Aquí hablamos mucho del engagement. Alexia Rivas, ¿tú estás enamorada y tienes pareja y subes contenido con tu pareja actualmente por el engagement y subir las visitas? La verdad es que no. No, pero la gente es muy cotilla. Me di cuenta porque lo subimos haciendo todo en total y de repente veo que tiene ya 700.000 visitas. ¿Subes una historia con tu novio antes de una publi para que tenga más visitas? Pues todavía no se ha dado el caso. Si he subido a mi novio dos veces a Instagram. A mí me funciona más... ¿Subir a tu novio primero? Yo sí. Claro. Porque es que las fotos que más me funcionan son con mi novio y yo lo utilizo, pero se lo digo. Pero nos valoramos más... Pero... Vamos a ver. Entonces nos valoramos más por los likes que por la foto. A mí ya últimamente digo la foto lo subo porque me gusta y porque quiero que esté en el feed. Los likes ya, pues oye, que vengan los que tengan que venir. Pero tener una relación solamente para enseñar en redes sociales, mal ahora. Si vives de redes sociales y tienes una relación y te funciona, chicos, aprovecha. El asunto. Sofía Surfers está de viaje. Pero nos da igual. Está en Siargao. Esto está en Filipinas. ¿Por qué lleva una flor? Se ha ido con un chico. ¿Con quién se ha ido? No sé, pero la estrella que lleva colgada al cuello no le pesa. Yo tendría un dolor de espalda. La estrella que pesa tanto. Y esa flor en el potor. Pero si es verdad que Sofía hace mucho... A ver, chicos... La verdad es que la flor ahí abajo no le pega. Sofía... La flor de mi chico. Voy a dar una información. Sofía Surfers se ha ido de viaje con un chico que tiene la misma estrella. Sí que es verdad que... Sofía hace muchos viajes. Muchos. Últimamente a estos sitios paradisíacos. Envidia me da. Pronto voy a hacer yo uno también. No os voy a decir a dónde. Yo no puedo irme ni a Mostoles últimamente. Bueno, y... Igual puede llegar a ser que sea Álvaro quien haya dejado de seguir a Sofía. Porque ya sé... Yo tengo una pregunta. Esa ha bloqueado. Entonces, el chico lleva el mismo colgante. Una cosa así discretita, ¿no? Para que... Para que vea si están juntos o no. ¿Lleva el mismo o el mismo? ¿Tú lo has dicho tú? Pues es un cuadro parece de Noemis a la party. Esa estrella es para divorcio. Parece que la ha comprado la tienda online de María Jesús Ruiz. Una cosita discreta. Ha dicho... Esto que... En la cara directa. En redes sociales. En la cara. ¡Qué malo! ¡Es la cara! ¡A ver! Comparte... ¡Oh! Comparte género con la carita Raquel. Mismo collar, ¿eh? El chico. A ver, a ver, el collar. A ver, a ver. ¡Madre mía! Mismo collar. ¡Qué hortera! ¡Oye! No, pero en Filipinas queda guay. ¡Claro! Sí pesa más que su cabeza. Es un pedrón. Igual es de plástico. Sí, en Filipinas. Yo te digo a ti que yo me pongo ese collar y tengo que ir a fisioterapeuta al día siguiente porque eso pesa. Bueno, ¿creéis entonces que ha sido por parte de Álvaro un poquito este distanciamiento porque igual se ha puesto celoso? Yo pongo sobre la mesa una idea, ¿eh? Ha sido mucho más por hortera. Ha dicho yo a esta persona que no la puedo seguir. Yo no quiero ver eso más. No me quiero ponerte loco agante. A ver, amor, eso es una puñetera horterada que no se pone ni Omar Montes. O sea, es que eso encima es de latón. Y el tampoco me gusta. Comparte proveedor con la camola. Sí. Bueno, pero el collar, aparte de collar que no tenéis ni idea vosotros de moda en este momento. ¿Habéis visto cómo vais vestidos? Oye, Karim, mira esta chaqueta. Qué bonita es. Buro villa, perdona. Yo no soy fina y elegantona. Eso es... Esto es el tapete de la tele de hace 80 años. Oye, Iván Chu, perdona, pero yo siempre he sido un referente de la moda en la televisión. Me creo pelado. A ver, no quiero mentirales. Eso es un color bugambilla. Alexia. ¿Qué es? Bugambilla es esto. A ver. Eso es marrón. Burdeos, granate. Burdeos. Es ante, ¿no? Es así como antelina. Bueno, antelina... Venga, aquí entra. ¿Cómo se ha ido de moda? Hay otro aquí, si queréis. Venga, saca otro fuego. Chema, saca tú. A Chema. Fuegote. A ver, ¿qué pasa? Yo pronto os tengo que abrir un vasito al baño, porque no aguanto. ¿Qué es esa señora? ¿Qué es esa señora? Bueno, 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 bueno. Fuego, ¿eh? Fuego. Ahora ya les quita todo lo que hay. Ha llegado el tema. Bueno, a ver, es que aquí yo tengo que preparar un poquito lo que sería la chuleta, porque aquí ha pasado tantas cosas que no lleno. Si empezamos de este tema acabamos todos en la comisaría. O sea, acabamos en la policía. Pues venga, cariño, empieza. Empieza. A ver, ahora mismo, ¿cómo está esta situación? Porque la semana pasada hablamos de esto. Recordemos que Adara soltó las de Dios en un directo de Instagram, porque supuestamente Alex Guita y Jonan Huiergo, ex amigo de Adara, habían tenido conversaciones un poco subiditas de tono, cosa que a Adara no le sentó nada bien. A raíz de eso, Alex Guita ha hablado, ha destapado un poquito toda la verdad, que es que básicamente Adara es una celosa, es lo que ha dicho él. Es lo que ya sabíamos. Que no le dejaba hacer básicamente su vida. Por ejemplo, con Carla Barber no le dejaba entrenar, le cortaba sus relaciones, no le dejaba hacer su vida. Y como que hay muchas cosas por detrás que no se saben. Entonces, a mí me gustaría, tú que tienes una relación bastante cercana con Adara. No, yo no tengo relación con ella. Ahora no. Amor, hace mucho que todos son enemigos, mira un poco en la tele. Bueno, tú que eres enemigo de Adara, ¿cómo has seguido este tema? A ver, es verdad que yo... Ah, que tú hablaste con Alex Guita, es verdad, que a ti Alex Guita te llamaba Tigresito. Tigresito. A ver, el origen es un poco en el año 2018, que yo no había ni entrado en el reality con Adara, yo entré en 2021 y mi relación con Adara pues es que era un poco inexistente, porque yo la defendí cuando entró un gran hermano que fue en 2017 y la cosa se quedó ahí. Y es verdad que en 2018 a mí me escribe este chico de manera muy insistente para entrenarme. Alex Guita. Alex Guita. Yo fui una vez a entrenar con él, que eso ya lo he contado, no me gustó, pero no porque entrenara mal ni nada, yo no me quiero meter con la profesión de nadie porque él come de eso, yo como de lo mío, simplemente a mí no me gustó porque yo entreno de otra manera, ya está, y decidí no volver a ir. Sí que es verdad que empiezan a producirse una serie de mensajes muy repetitivos, que es verdad que es lo que yo conté, que me llamaba tigrecito y tal. Cuando yo cuento esto, no lo cuento con la intención de sacar nada. ¿Y tal qué es? ¿Tigrecito y tal? Pues mi gordito, cuando te entreno, lengüita, fueguitos y yo no le contesté a nada. Sí, yo no le contesté a nada. O sea, un poco conversaciones parecidas a la de Joran. Sí, pero yo no entré, o sea, yo no le contesté. Joran entró. Yo no entré, yo no. Y es verdad que yo vi a un programa que me llamó un amigo mío que lo estaba dirigiendo, fui a comentar el corazón y en ese programa me preguntaron por Adara y me dijeron en qué situación está tu relación con ella y yo dije que no estaba en ningún punto pero que sí que es verdad que me chocaba que mi novio a ella, por ejemplo, no la había dejado de seguir independientemente de que ella sí me hubiera dejado de seguir, que yo, por ejemplo, no había dejado de seguir a Alex, sin embargo, que Lamy sí, que qué poca personalidad que había pasado de llamarme Tigrecito a dejarme de seguir y ahí ya se abre la caja de Pandora y yo me retiro. Y es verdad que yo veo toda esta guerra la semana pasada y es verdad que con Adara coincidió todos los domingos en el debate, tengo una relación cordial, incluso a veces nos intercambiamos miradas pero la cosa se queda ahí porque yo en este punto de mi vida no quiero reanudar ninguna relación de amistad con Adara ni con muchas otras personas con las que me he decepcionado pero tampoco voy a... ¿Concursión? No, 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 paso olímpicamente. ¿De qué estás en el debate ahora con estas personas? Bueno, personas del universo reality porque creo que ha sido un error por mi parte hacerme amigo de concursantes de reality. Por ejemplo, uno tiene que desfocarse. No, bueno, pues yo es verdad que tenía muy buena relación en su día. No me ha pasado nada con ella, pero yo tenía muy buena relación con Marta Peñate el año pasado y es verdad que después de Superviviente yo le escribí un mensaje a mí no me contestó y tampoco ha pasado nada. Pero la felicitaste por su concurso. Sí, yo la escribí para decirle porque a mí me gustaron mucho tanto Sofía como Marta y yo escribía Marta porque era con la que yo tenía una relación en plan... Que coincidís en platos. Claro, cuando aterrices y tal, escríbeme, no me contesto nunca y es verdad que en los debates pues nos vemos, nos sonreímos, tal, pero no tenemos conversaciones ni nada. Claro, al fin y al cabo tú crees que en este tipo de cosas de televisión sí que se comparten muchos platos y muchos momentos pero obviamente amigos y relaciones tú sabes perfectamente que se me llevan pocas. Yo he sufrido mucho con este tipo de relaciones porque me he llevado muchas decepciones porque yo al final soy una persona que yo me entrego muchísimo que yo me considero que soy súper leal y que estoy ahí. Jolín, lo que yo no puedo entender es que una relación se pase de llamarte por teléfono todas las semanas y tener una complicidad y contarte ellas con las que me decepciona y que luego de eso se pase al nada. Son cosas que me choca pero que tampoco tampoco lo he hecho en cara ya está que cada persona que fluya Pero si a Marta no te contestó al mensaje de felicitación ¿entiendo? No, no me contestó. Pero igual es que no lo ha leído o ahí tenía muchos mensajes. Amor, a mí me dejó de seguir. A mí me movida también. Y sí que es verdad que yo a Ada le tengo cariño por lo que fue en su día yo he visto la guerra que se produjo la semana pasada yo si fuera su amigo el consejo que yo le daría porque es verdad que yo creo que este chico lo que buscaba era fama y que lo que buscaba era entrar en un reality porque si no tú luego no te pones a hablar de que si ella se quería quedar embarazada me parece feísimo por parte de él y yo creo que le está encantado pero yo creo que ella se ha equivocado también a la hora de responder. Yo no lo hubiera hecho de esa manera porque al final ella se expone demasiado creo que no le compensa y tampoco entiendo y esto no es una crítica es una opinión tampoco entiendo que sus amigos o la gente que por ejemplo Rodrigo que yo le tengo cariño me parece un tío chapó pero tampoco entiendo la defensa que se le ha hecho en redes porque yo creo que a ella no le beneficia yo la hubiera sentado en privada y le hubiera dicho Adara no entres en esto porque no te compensa porque tampoco veo bien que se hayan hablado de la vida privada de este chico de que si se da de vacaciones con chicos mayores me parece feo. Adara es que nos olvidamos que el punto de partida de todo esto es que Adara coge un día el móvil y empieza a decir que el otro lo que hacían en la cama y lo que hacía dentro y lo que hacía afuera es que tú ahí estás incendiando es que estás acusando a este chico de cosas graves como sabes luego de quién más habló ese día pero yo creo que empezó él porque yo creo que él dio como una entrevista a decir que ella estaba empeñada en tener un hijo de él y yo creo que ella responde en directo a eso pero bueno pero si en un micrófono aquí te dicen oye y hubiera sido madre sí pues oye pues ella quería ser madre conmigo pues lo que se habla en una pareja en una pareja se puede hablar eso que tú has trabajado con Adara yo la conozco que está en un rally y sabemos cómo se va a dar y cómo va a reaccionar a cualquier impulso que cambie que quieres que te digas que yo estoy muy cansada de la gente de yo soy así yo soy así pues porque tú seas así yo no tengo por qué aguantarlo de verdad y a mí me parece en serio que se le ha ido por completo yo no sé si será buena chica o será mala chica pero de verdad me parece que hace unas cosas que como siga así se va a quedar absolutamente sola en la vida a mí lo que me sorprende es que vale que te da un arrebato y hagas un directo pero cuando hasta ahora has estado muy callada y cuando no has comentado absolutamente nada del tema que de repente llega un momento en el que tú hagas pum ¿no os parece un poco raro eso? a mí eso es lo que me parece raro las personas que terminan mal con todo el mundo y que no tienen algo que siempre tú que sabes mucho de amor de Gelfrigente y llevas muchísimos años con tu pareja ¿cuál crees que ha sido el error de Adara con todos sus chicos tus parejas? porque ha habido algo tiene que haber porque fijarse en frikis fijarse en gente que solamente es que a ver vamos a ver no insultes imagínate no insultes escúchame imagínate que tú te fijas en una persona que iría a la televisión por un bocadillo de mortadela pues evidentemente ¿quién es esa persona? cualquiera o sea pues por ejemplo un Alex yo que sé decidme nombres de gente Gianmarco Rodri Gianmarco no Rodri no Rodri Bosco Paul Paul es que Paul pagaría él pagaría por estar sentado en un plató o sea él cogería y diría toma os pago una cuota al mes por estar sentado en un plató entonces tú si te lias con ese tipo de gente pues no sale a la calle conoce gente que se dedica a otra cosa yo que sé lo que sea profesores abogados tal gente que no esté metida en este mundo yo creo que el problema de la masa ya de que de que se fije mal en hombres que eso nos puede pasar a todos en algún momento a mí me pasa todos los días yo creo que ella y me cuesta la de ella porque en el fondo pero yo creo que ella gestiona ¿la quieres? la quise la quise así que cuando la mío sabes es como que se me remueven un poco las cosas por lo que vivimos porque vivimos una experiencia muy intensa y porque a mí me fascina mucho que yo me he tirado este señor lo sabe media vida profesional comentando realities defendiendo a Dara y creo que conmigo no se ha aportado en ese sentido bien y también hijo yo creo que si tú llevas media vida defendiendo la realities y tu opinión al fin y al cabo tú le das mucha importancia pero de repente llevarte mal con ella esa incoherencia que se llega a crear en esa historia o en ese relato tuyo a mí siendo tú me daría rabia también porque yo si llevo todo en la vida defendiendo a una persona yo he pasado como un duelo y he sentido rencor porque me he sentido muy tonto claro porque es que ella a mí al final cuando me bloquea me bloquea por una absurdez cuando llevas ella me bloquea porque en Gran Hermano Duo entra su madre como concursante de la cual yo no dije absolutamente nada por respeto a ella y tú vas a defenderla sí porque me lo piden y es verdad que a mí el concurso de Ivana me estaba gustando pero tú quieres defenderla porque no vas a defender algo que no quieres defender aunque te lo piden pues si te digo cómo pasó eso no a mí a mí me lo pide a Dara y yo le dije a Dara me lo pide el mismo día que empieza Gran Hermano le digo a Dara de hecho le mando una foto le digo estoy con gripe o sea estoy con gastroenteritis y con fiebre y luego me llamó el programa esto pedí permiso creo que lo puedo contar me llamó el programa y me dijeron es que no tenemos a nadie por favor vente a defenderla ahora a mí me lo pide el programa que me da trabajo todos los domingos y yo voy pero es que yo cuando acaba ese programa me voy a San Chinarro a urgencias y me ingresan deshidratado por la gastroenteritis es que yo me iba en las publicidades a cagar pero es que no o sea es que era agua o sea es que yo estaba con fiebre el baño del plato 6 echaba fuego ese baño es es importante lo siento si a alguien le pegue la gastroenteritis y yo me llevé toallitas y lo limpié pero lo pasé muy mal o sea y es que y encima te dejó de hablar entonces claro yo fui y luego yo dije no más porque yo estoy de colaborador o sea fui ese jueves y tal y el concurso avanza y yo defiendo a Ivana y a mí a Dara me escribe me tiro un pedo ¿y para que lo cuesta? ¿que se ha tirado un pedo? ¿que se ha tirado un pedo? ¿que se ha tirado un pedo? ¿no huele? ¿te has tirado un pedo tío? y encima la cuenta es que pensaba que me había escuchado yo no he escuchado nada ya veo lo que te interesa mi historia cariño que te tiras hasta un pedo bueno resumidas cuentas que yo defiendo a Ivana y a Dara como lo gestiona bloqueándome en redes sociales y poniéndome un tuit llamándome traidor entonces ¿cuál ha sido el error de Dara con sus chicos? gestionar más la ruptura o sea yo creo que chica olvídate lo dejas pues ya está pero para que entras en una guerra públicamente donde tú más o sea yo quiero ser madre y tú te vas con señores mayores tal y yo creo que sus amigos no le hacen ningún favor defendiendo eso yo la hubiera sentado y a Dara no entres mira es que a mí me dio una cara de escribir más de fácil esto esa camarita imagínate que es a Dara mándale un mensaje y dale un consejito no le voy a mandar pues imagínate que soy yo a Dara es que no te tendría ya nada que decir es que de verdad te deseo lo mejor porque te he tenido cariño y te deseo lo mejor y que tal pero ya está o sea no te deseo ningún mal y si algún día te puedo echar una mano por el cariño que te he tenido te la echaré te gustaría tener una conversación con ella para arreglarlo todo y quedar por lo menos en un punto inflexivo me gustaría a lo mejor si no es que me gustaría no es algo que esté en mis planes o que yo lo tenga una necesidad pero si si la vida pues me hace coincidir con ella y tengo una conversación le diré le explicaré por qué no me interesa ahora mismo su amistad porque creo que no se ha portado bien que me parece bastante importante pero sin rencor y sin darle caña si te has planteado alguna vez esto lo personalizo en ti pero con más relaciones de Adara que ella no tiene relaciones de amistad de igual a igual ella tiene relaciones de amistad en los que sus amigos para ella son personas que le deben pleitesía ella es como la reina y ellos son los que deben defenderla los que deben hablar bien en cambio ella con vosotros no os da lo mismo tú también podrías en algún momento haberte enfadado con ella y ponerlo públicamente pero parece que ella es la reina de todo y vosotros sus súbditos pero eso le pasa mucho a las vivas Oriana Violeta ella por ejemplo hizo un fotocall cuando se estrenó la edición de Gran Hermano en Vitoria hizo un fotocall le preguntaron de Europa Press o de G3 no me acuerdo y le preguntaron y ella me criticó diciendo que le parecía muy mal que yo fuera a Cazamariposas y que yo la había utilizado a ella para poder comer no chica es que a mí me han llamado para comentar el corazón en Socialite que fui tres veces de colaborador y uno de los temas era ella yo soy periodista y si me ponen en un tema de ella que es actualidad tengo que hablar entonces por esa de tres tú que estás haciendo ahora en Twitter hablando sabes lo que quiero decir mira para empezar tú tienes unos estudios una preparación y una carrera y no te falta trabajo y llevas trabajando muchísimos años y eso de decir a los demás yo te doy trabajo igual ella dentro de unos años es la que necesita trabajo y no tiene trabajo es que me tocan las narices la gente que se cree el sepe sepe de qué o sea de qué das tu trabajo a los demás oye hablando de un poquito de actualidad que estamos hablando aquí de todo un poquito a la vez también un pupurrí unas salsas ¿verdad? estamos mezclando un montón de salsas ¿por qué has dibujado un pene? es un código que tenemos Chema y yo entre nosotros ¿dibujar un rabo? a ver hablando de la actualidad tú ¿cómo estás viendo todo el tema de Sofía Cristo? yo a Sofía Cristo no lo aguanto porque la Sofía Cristo que estoy viendo ahora mismo por ejemplo el otro día la vi en un programa en el que ella colabora que lo vi en redes sociales la reacción que tuvo y las formas es que fueron las que tuvo conmigo en Secret Story que me empujé la tuvieron que echar es que es una chica de verdad que va de zen recordemos que en Secret Story coincidisteis eras concursantes coincidimos y era tenía una bueno es que ella y yo hablamos antes de entrar que eso no se puede hacer a Secret Story hablábamos por es que yo tengo mensajes de ella del día antes de entrar en la casa y es que hicimos el pacto de no nominarnos o sea claro cuando yo entró ahí después de hablar con ella diez días antes de entrar en la casa que hicimos el pacto de no nominarnos y entro y la veo ponerme verde con todo el mundo y digo pero tía que estás haciendo o sea entonces claro yo la veo que pasaba de quererme mucho a cuando conectábamos en las galas se ponía a ponerme verde y ya llegó un día o sea podríamos llegar a decir que Sofía Cristo contigo en Secret Story tuvo una actitud falsa bueno tuvo una actitud agresiva cariño porque la echaron por eso y actualmente tú tienes alguna relación con ella yo no tengo ninguna relación ella fue a un podcast de un chico que no le quiero nombrar a ponerme verde donde dijeron que yo era algo que se puede denunciar lo que pasa es que pasó límicamente entonces no entiendo no entiendo la necesidad después de tres años de ir a un podcast a acusarme de algo tan grave chica supéralo y no has pensado en ponerte en contacto con ella para yo no soy una persona que a mí no me interesa nada a ver yo también entiendo que si al final has tenido algo físico con una persona hombre yo no sé bueno hay gente que tiene cosas físicas y luego son mejores amigas pero vamos que no sé es que no me parece de verdad una persona creo que es todo lo contrario de lo que predica yo mira esto se lo dije a ella en el plató yo si tuviera un hijo y necesitará terapia a la última coach a la que llevaría a mis hijos a ti porque tampoco es psicóloga ella pero coach antidrogas o sea no vas a llevar a un bebé antidrogas bueno me da igual pero yo creo que para ser coach tienes que tener como una calma una serenidad no puedes ir a un reality a empujar a la gente o entrar en un plató de televisión como vi el otro día e insultar a un periodista que yo entiendo que está pasando por una situación súper complicada pero es que chica es que tú yo la veo bastante predispuesta a la prensa también el otro día en la carrera esta de perros pinchó muy bien es que todo lo que está saliendo lo que nunca hay que defender es porque dicen tú llevas mucho encima tal sí pero eres educado o no eres educado cuando uno es educado te aseguro que puedes tener el escándalo más heavy del mundo yo tuve un gran escándalo y en ningún momento sacas la patra del tiesto lloras y gritas en tu casa ella es que me insultó me llamó mierda seca tal o sea que yo iba tapando yo iba la 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 tapando los pasos bueno claro y hablando de tu pasado ¿qué tal con Cristina Porta? Cristina Cristina Porta bueno Cristina Porta Porta has dicho no Porta Hablamos de vez en cuando nos escribimos sí que es verdad que no quedamos ni tal porque es verdad que Cristina siempre está haciendo cosas pero sí que nos escribimos y guardamos cariño nos reconciliamos en el pisito de solos y bien con ella bien la verdad a mí me he sorprendido para bien yo mira que le he dado caña por el tema ese del altivez tal no sé qué pero creo que que no es malatía nunca ha venido aquí Cristina ¿no? pues que venga Cristina Porta ahora no está en ningún reality de México ni nada de eso ¿no? no ahora no no porque le vi la Fashion Week Fashion Week incluso yo la vi Cristina Porta en este momento esta es una invitación formal para ti estamos en Cedricomón Pau 5B ya sabes donde estamos vente cuando quieras pero bueno quiero aclarar que no quiero tampoco que se incida mucho en que yo ahora con Marta o con Adara tal que yo quiero aclarar que simplemente no tengo relación con ellas que las tengo cariño por lo que un día fue que no quiero que no quiero problemas que no tengo relación con ninguna de las dos que no quiero ahora ningún enfrentamiento ni nada simplemente pues estoy dolido decepcionado pero que ya está que también yo soy muy consciente de quienes son mis amigos que están fuera de cruzando los tornos de aquí yo tengo mi vida y mira que son lecciones aprendidas vamos a abrir el bote de diablo según que tema sea yo lo que voy a hacer va a ser en este momento una pequeña huida porque no aguanto es que tengo que ir al baño diablo quieres que te quiten el sitio diablo no vale si tú me vas a quitar el sitio aguantas por el final diablo tenemos descanso no hay descanso el baño ¿qué quieres hacer pues tú? no, no, no pero vas a hacer caca no puedo presentar si quieres no, no, no oye estoy viendo aquí una ansia de quitarme el trono todo el rato no voy a irme a ningún sitio me quedo hasta el final Iván tú y yo hemos presentado juntos y tú te vas me toca a mí un poco por referencia Gemita y Auronplay drama movidas el SEO máximo en este instante dos de los gamers streamers más famosos de este país incluso del mundo recordemos que tenían una relación Gemita Auronplay una relación que dejó sorprendida bastante a la población española nadie se lo esperaba nadie lo estaba viendo pero ahora han roto incluso días antes de irse a vivir juntos han roto Gemita Gemita ha aceptado o ha sí le ha dicho a Auronplay Rubén se llama no Raúl Raúl que básicamente le puso los cuernos en ese momento al parecer según comenta Gemita en un directo que hizo el otro día Rubén se pone bastante tenso bastante agresivo empieza incluso a insultarla y Gemita tiene las mismas cejas que Ana María Aldón con el mismo tono de pelo la misma es igual la verdad que sí y el nombre Gemita 327 parece que es de un pueblo de Palencia que no tiene ni idea que estoy contando qué ha pasado con Gemita bueno el asunto es ella dice desde el momento en el que ella le contó a Raúl que se estaba que se había liado con otro chico a partir de ahí la historia de amor que ellos tenían empezó a convertirse en una historia de terror hubo insultos hubo gritos hubo amenazas amenazas es que me quedo tiesa hubo insultos hubo gritos amenazas sí pero amenazas de qué tipo en plan como como si viera una banda de narcotraficantes no porque él tiene mucho poder en el mundo pues gamer twitch redes y ella también se dedica a lo mismo y él le dijo pues en plan pues cuidado que te va a salir poco trabajo si te puteas es más ahora ambos supuestamente están tienen como unas relaciones dos cada uno un interés diferente es este menudo fistro ya leía no si es muy feo no pasa nada es feo en serio feo para ti bueno vale habrá gente que le parezca guapo es feo para mí para muchos colores pero me explicas ese peinado a mí no me gusta pero habrá gente a la que le gusta Gemita por ejemplo observa ese peinado esa camisa hawaiana con un colgante esto es la velada la velada del año el asunto es Gemita o sea Gemita Jules ahora mismo Gemita tiene otro interés que no lo muestra o no lo no está siguiendo adelante con ese interés por miedo a que Auron play haga algo porque toda esta historia viene de antes de verano como parecía que estaban súper bien en antes de verano se dejaron de seguir y rompieron y fue el hermano de Auron que colgó como un tuit insinuando que Gemita le había puesto los cuerdos lo hablamos aquí eso exacto y eso hizo que evidentemente a Gemita le cayere mucho hate porque la gente es verdad que se ha pasado mucho con ella y todo este tiempo pues ha estado como hablando y finalmente el otro día Raúl colgó un vídeo contando pues no es que había acabado la relación sino que Gemita había jugado con él pero si llevaban dos días dos meses dos meses llevaban súper poco y es cuando Gemita pues ha contado Alejandra está embarazada recordemos Gemita tiene el pelo quemado oye necesito de verdad un tratamiento pero que no critiquéis que no es físico su pelo pelo es físico el pelo se puede arreglar esto es una crítica constructiva tú que eres yo tengo el pelo quemado pues si lo tuviera quemado pues me lo dices el asunto es recordemos que Gemita le pidió a Raúl que dejase a un lado o cerrase una historia que tenía él con otra persona del pasado exacto y ahí empieza todo porque lo que justifica ella es que cuando ella se lió con otro chico fue porque estaban en el principio que le dijo a Raúl hay cosas de tu vida que no están resueltas resuélvelas resuélvelas y después esta relación puede continuar pero no dejaron de estar juntos seguían juntos pero no se oficializó la relación ¿qué pasa? pues en ese tiempo Gemita pues se lió con otro y cuando ya ella dice mi gestión de mierda en vez de esperar a que Raúl lo hiciera arreglar las cosas del pasado yo me lio con otra persona y cuando me demostró que me equivocaba yo ya todavía no le conté que le había puesto los jubiles claro empezó la relación como yo a oficial sin contarle que durante ese tiempo se había liado con otro pero es que lo entiendo a Gemita porque si tú tienes una relación que en ese momento no es nada estable y que pues chica sales un viernes ves ahí un maromo te lías porque luego se lo tienes que contar mira ojo es que no ven corazón que no soy pero cuando empiezas la relación y a empezar con mentiras porque ya pero mira llegas hoy a un momento en el que antes te daban el móvil de tu novio y cotilleabas ahora yo lo tiraría por la ventana o sea digo no quiero ver es una mentira es una ocultación de la información exacto es una ocultación pero que pasa lo que sí que pasa es que durante la relación ya relación relación si que Gemita hablaba con un chico pues tigretón ¿no? tigretito también tigrecitos exacto y después esa conversación que sí que era hot aquí presentáis a la gente con nombre arroba pues yo quiero que me pongáis Miguel Frigente y abajo tigresito no me pongáis periodista no, no, no aquí vamos al arroba de Instagram y ya incluso ya lo habrán puesto en principio tigresito que es un animal tan erótico porque es que lo utiliza todo el mundo es un animal erótico ¿cómo te llama a ti? ¿a ti te gustaba? ¿a ti te gustaba? ¿a ti te gustaba? ¿a ti te gustaba? a mí me hacía gracia ¿a ti cómo te llama? ¿a ti? ¿mi novio? sí es que es muy cutre ¡ah! Pastelín ¡ah! 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 ¿a ti cómo te llama? me llaman Pastelín le dejo a ti vale Ale ¿y ya? no, ah, bueno sí, me dice mucho mi amor y cariño hija persona es un estelio es que a mí me llaman eh, currusquito pastelito y es que le dejo o sea yo llamo mi novio papaito papaito sí morge demasiado amor tenemos ahí como una desviación paterno filial ¿no? sí es como una como cuando ¿tú no decías que tu perra te gustaba? yo a mí eh que te casarías con ella demasiado amor demasiado ambiente para lo poco enamorado y poco mucho hater del amor que estoy yo se acabó se acabó ¿por qué no me lo quisiste a mí? ay no me lo quisiste venga va tú no ibas a cagar de diablo de diablo a ver me están mareando ¿vale? me estoy sintiendo mareado me vas a cagar para ver si está no voy a ir a negar porque me quitaréis el sitio ¡ay! se ha pasado se ha pasado España está de luto el mundo está de luto España y el mundo está dividido está fuerte ha venido de negro la gente hoy por lo que sea porque Leire Martínez se separa de la oreja de bando no, 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 no bueno, voy a decirlo bien Leire Martínez deja de ser la vocalista de la oreja de bando pero bueno pero ella ha dado declaraciones diciendo que ella no ha firmado ese comunicado es que a eso voy Miguel cada cosa a su tiempo mira, enciende el fuego tiene un interruptor ahí abajo enciéndelo porque esto se está poniendo caliente ayer lunes la grancha nos dais el calor ayer lunes 14 de octubre que manera ayer lunes 14 de octubre saltaban todas las alarmas cuando la oreja de bando en la cuenta oficial publicó un comunicado se viene comunicado diciendo básicamente que pues la oreja de o sea Amaya Amaya no Leire dejaba de ser la vocalista dejaba de cantar dejaba de subirse a escenarios letra último perdón tras el último concierto no, el último concierto fue en Zaragoza que fue donde la vimos llorar pero en el comunicado decía algo así como que tras los últimos meses tener discrepancias no habían podido acercar posturas en cómo viven el futuro del grupo eso es como que no viven igual un poquito lo que sería el grupo de la oreja de bando tal cual lo que he dicho yo ¿el grupo continuó chapan el chiringuito? el grupo continuó ¿seguro? sí porque además ellos ponen en el comunicado que las carreras de Leire y de la oreja de bando seguirán por caminos separados yo conozco a Leire yo conozco a Leire porque he trabajado bastante con ella ¿es de tu pueblo? es de no ella vive en Navarra pero es vasca ¿tienes confianza con ella? si no la he hablado pues dile que deja de ponerse esas plumas en los conciertos pero es un looky que lleva todos los cabiertos no es el tema es más es más yo a Leire yo tengo un programa con mi madre allí en el País Vasco y a Leire la tenía confirmada como invitada pero justo en la temporada se ha retrasado y por lo que sea pues no va a pasar pero Leire sí que me estaba yo a ella la amo o sea me parece que tiene tiene una actitud positiva teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que sufrir durante estos 17 años ha sido una temporada o sea ha sido un tiempo chungo para ella porque su posición es difícil porque es al fin y al cabo la sustituta de Amaya que fui de la oreja que a mí se me quedó marcado en Santander porque hubo un momento entre una canción y otra que yo me quedé flipando esto fue el verano de 2017 en las fiestas de Santander todo el mundo se puso a gritar Amaya pero eso ahora claro todo el mundo es muy pro Leire muy pro Leire en redes no, no, no pero hay que decir una cosa Leire lleva 16 años aguantando eso pero la gira de este verano que han tenido ha conseguido que la gente empiece a corear Leire en cada uno de los conciertos es más en la primera gira en la que los fans de la oreja de Van Gogh han recogido a Leire abrazado a Leire después de 16 años y justamente pasa eso ahora y me parece que poco ha hablado Leire para todo lo que podría llegar a hablar mucho trabajo ha hecho psicológico para aguantar todo lo que ha tenido que aguantar incluso ella ha hecho un trabajazo dentro del grupo de la oreja de Van Gogh porque vale que Amaya Montero dejó el listón muy alto hizo 10 años maravillosos en la oreja de Van Gogh pero llegó Leire y Leire ha hecho su carrera ha hecho sus canciones jueves mira que bonito incluso Cometas por el cielo Cometas por el cielo es un hitazo y muchísimos hitazos más y ha hecho muchísimos conciertos que el otro día leía Amaya hacía estadios Leire hace Verbenas de Pueblo no cariño Leire ha llenado también un montón de cosas que tú no has llenado en tu vida comparamos o sea a ver oye en los 90 mira Maravillosos estuvieron juntos como pareja sentimental y nos han separado desde aquí mandarle todo mi apoyo a Leire ánimo Leire yo la amo espero que ella ayer dijo que cuando se sintiera bien y cuando está incluso la ha apuntado el grupo ha comunicado lo que ha considerado yo no he firmado el comunicado cuando considere y ya me encuentre bien yo mismo contaré lo que sea pero por el momento no tengo mucho yo sé a ciencia cierta porque lo sé que ayer Leire estuvo muy pendiente de las redes sociales durante toda la tarde desde que salió este comunicado yo me di cuenta en eso muchos compañeros dijeron que Leire había apagado el teléfono y que no estaba al loro pero ya te digo yo que Leire ayer estuve todo el día viendo Instagram y viendo lo que se decía y ahora voy a contar si queréis lo que ha ido pasando con esto muy rápido porque lo ha dicho Diomali esta mañana es que cuando Amaya Montero vuelve con Karol G cuando dan ese concierto de repente La Oreja de Van Gogh se da cuenta del fenómeno de nostalgia que hay detrás de la vuelta de Amaya Sonia y Selena ayer lo volvieron también a cantar juntas con el mismo peligro que es que fue muy fuerte pusieron el disco de 2001 en ese momento se plantea aunque tanto Pablo Venegas que es uno de los integrantes de La Oreja de Van Gogh como Amaya dicen que no van a volver juntos pero sí que empiezan las cosas a moverse y sí que se le propone a Amaya que lo publicó Diomali dar un concierto en el año 2025 con La Oreja de Van Gogh ¿qué pasa? ¿por qué parece ser que Leire se cabrea? porque en ese concierto no está previsto que actúe Leire o sea que es como quítate tú para ponerme yo después de 16 años en el grupo 17 vamos a hacer el concierto más grande de nuestra historia probablemente en un Bernabéu y tú no vas a estar y ahí fue donde Leire dijo yo por aquí no voy a pasar ¿el grupo qué ha dicho? el grupo no ha dicho vamos a tener en consideración lo que dice Leire el grupo ha dicho pues Leire te piras vamos a hacer este concierto y luego vemos qué pasa pues yo tengo la teoría supuestamente esto según la información de Odiomali pues yo tengo la teoría de que toda la actuación de Amaya con Karol G fue algo que estaba preparado ya por la discográfica mi intuición yo creo que eso no fue algo que Karol G se despertara una mañana y dijera y quiero a Amaya Montero yo creo que eso ya estaba orquestado y que eso fue un poco el inicio del caldo de cultivo de lo que está pasando ahora vale pero si Amaya Montero no vuelve a la oreja de Van Gogh pero la oreja de Van Gogh sigue y solo va a hacer un concierto de Amaya ¿quién va a sustituir a Leire? hay que buscar en este día con Leire viendo cómo se han portado con Leire a ver quién es la guay que se atreve dijeron yo he visto en redes que se abarajaba el nombre de Edurne pero ella ha dicho que no Edurne se abarajó cuando se fue a Amaya ah y ahora ahora de momento pues si fue ayer pero yo creo que hay un paquete ahí cerrado yo creo que esto no es o sea que esto no sería la que se ha liado solo por un concierto yo creo que esto ya está de verdad cerrado a espaldas de Leire es que no es un concierto es el concierto pero yo creo que como mínimo habrán cerrado un concierto como tú dices super potente y mínimo un disco yo no creo que un grupo se disuelva y hayan mandado a Leire a Freire Spar yo creo que esto se ha organizado a espaldas de Leire a ver Leire está hasta las narices también te digo hay una cosa y no tenemos culpa a nadie ni siquiera a ellas que Amaya yo creo que caló mucho en la gente y que tiene un carisma por ella misma y por ella sola que igual Leire no ha conseguido llegar tanto por ella sola porque por ejemplo pero por ejemplo Amaya sus movidas con hospitales sus temas médicos tal todo es super noticias si le pasara a Leire sola al final nadie lo sacaría en los medios al final la estentricidad de un artista y no tiene culpa a nadie eso sí el grupo debería haber defendido más a Leire tú sí que eres la reina del pop una diva sin nombre un montón de ilusión por favor no comparemos a una con la otra una diva sin nombre un montón de ilusión lo que tampoco podemos hacer ahora porque yo lo estoy viendo en redes sociales es atacar Amaya Montero que yo estoy viendo un montón de tweets en contra de Amaya Montero no ya está se acabó esto ya me duele Amaya Montero no hay información de Amaya Amaya ayer reaccionó creo que lo debemos de contar venga cuéntalo rapidito vale en una cuenta de los 90 y todo esto subieron y pusieron Amaya calienta que entra y ella puso una risa y un corazón incluso incluso dio un bonito like a la publicación pero está mal eso a ver yo sí pero yo creo que Amaya está un poco ajena a todo esto a ver tampoco podemos decir hipócritas todos estábamos deseando que Amaya volviera a la reja ahora todos vamos a solidarizarnos con Leire ay pobre Leire cuando todos queríamos que Amaya Montero volviera a la reja de Algo todos no todos no todos no yo no y vamos a ver la reja de Algo no tenía éxito con Leire es que no tenía el mismo éxito con Leire me estáis poniendo negro con esa temita ya está ya es que a ti te paga Leire o algo a mí no me paga Leire ya está ya vamos allá ojalá le espere a Leire una carrera prometedora y tenga muchísimo éxito si se le ocurre o se le apetece hacer a ella una carrera ojalá le espere a la canción Amaya y Leire ojalá le espere a la reja ellas cantan solas ellas cantan solas he abierto un nuevo bote y una nueva salsa verde que te quiero verde Morata y Alice Campello oye oye tenéis Instagram Iván García a ver yo como en este tema tengo que decir oye Alexia que no cobre porque claro que no cobre todo el rato oye es haciendo publi en la salsa Jules con Alice con sus hijos con todas situaciones que él llegaba de entreno y se encerraba directamente en su habitación no quería hacer nada ni con su mujer ni con sus hijos que le daba vergüenza vergüenza ir a la calle con sus hijos por el miedo que la gente le dijera cosas que también me parece heavy que la peña cuando está acompañada de sus hijos pequeños lo insulte por el tema de jugar mal al fútbol me parece súper mal Álvaro dice que entró en una rueda de AD que estaba súper mal y le afectó en su relación dio esta entrevista hace qué tres o cuatro días la dio y después de esta entrevista vimos que Álvaro dejó de seguir a Alice Campero se dejaron de seguir porque antes se seguían y lo que se contó es que sus discusiones son constantes cada día cada día y al final pues hubo un momento ese día que dijeron ¿me sabes qué? punto y se bloquearon al día siguiente se arrepintieron y se desbloquearon y se volvieron a seguir pero bueno lo que demuestra es que se siguen peleando que no se llevan bien y que los dos necesitan estar separados porque está claro que juntos no se hacen bien criticamos a Álvaro Molinero por dejar de seguir a la gente y por tener el dedo largo pero es que aquí se deja de seguir todo el mundo a mí me parece que la cosa es infantil no voy a destapar lo que me acabas de enseñar Alexia en tu teléfono móvil ¿el qué? te debes a este programa pero tengo mucha potestad para hablar pero tienes te juro que lo veo solo yo te lo prometo no, no que ella va ¿tú qué piensas acerca de este asunto? os voy a contar es la verdad lo que ocurre dentro y lo cuento aquí y es lo que ha sucedido Álvaro está muy cansado porque lleva muchísimos años aguantando muchísimas cosas muchas más de las que se saben os diré que lleva unos nueve años sin cenar ni siquiera con sus padres porque Alexia evitaba que así fuera evitaba su relación familiar todo todo está ya en la Eurocopa en el último partido cuando España gana la Eurocopa Álvaro le dice a Alexia quiero que esté mi familia en el campo que estés tú que estén mis hijos a lo que Alexia responde no tu familia y yo no nos vamos a juntar en el campo voy a estar en el campo yo y van a estar dos de mis mejores amigas se monta ahí un poco de Cristo y Álvaro le recrimina y le dice pero a ver que yo quiero que mis padres estén en este momento tan importante ha sido un año muy duro para mí etcétera Alexia no transige y entonces Álvaro lo que dice es bueno pues mira punto y final ese es como el punto que dice se acabó los mensajes bonitos etcétera me consta que Álvaro no quería poner todos esos mensajes bonitos en Instagram y que lo hacía un poco para tener a Alexia contenta y para salvar la relación que era un poco incitado por ella el poner te amo o tal que evidentemente él podía haber dicho mira borró todo esto se acabó no pongas más mensajes bonitos pero él quería tenerlo un poco contenta hasta que llega un punto en el que Álvaro dice a ver es que no voy a ser yo el que lo ha hecho todo mal yo sé que he tenido problemas de salud mentales que he tenido depresiones que tal pero hay cosas en mi relación que no son normales no es normal que yo no pueda salir con mis compañeros a cenar después de un entreno o que haya una concentración todo esto que estás contando Alexia está contrastadísimo está contrastadísimo y es del entorno de Álvaro Morata es contrastadísimo por el entorno de Álvaro Morata de primera mano bueno primera mano y totalmente es la verdad es la verdad bueno la verdad ni supuestamente ni nada claro la verdad del entorno de Álvaro Alexe entiendo yo que ella tendrá otra versión ¿tú crees que ella va a hablar? no a ver yo lo que creo vale es que en algún momento puede que la cosa estalle y puede que Álvaro deje de ser tan caballero él lo está haciendo por sus hijos porque al final es lo más importante de su vida pero lo único que quiere es vivir tranquilo y que Alexe se haya mudado a Italia no le da tampoco esa tranquilidad sí que le da la tranquilidad por una parte porque está cerca de sus hijos pero es que es tanto el mal rollo con ella y tantos los reproches y tanto todo como decías tú que vamos lo has contado todo que es que él no quiere ni que ella esté en Italia normal es que si te prohíben estar hasta con tu familia me parece súper heavy lo que has contado que Alexe prohibiera que bajaran los padres de Álvaro y que nueve años sin cenar juntos me parece al final se entienden muchas cosas de la presión que debía sentir este chico en su propia casa bueno tampoco sabemos la relación que tenía ella con la familia porque claro para que tú tengas a sentarte con tus suegros que tus suegros vayan a ver a tu hijo jugar a tal pero por eso lo digo que Álvaro siempre se ha recorriado no es algo que sea tenso es que hay ahí un odio y una... pero tú no le puedes negar a tu marido irse con tu... o sea si Álvaro le dice oye esta noche quiero ir a cenar con mi padre que ella le diga que no puede o sea tú si no quieres sentarte no te sientes pero no le niegues a él que son sus padres y que él es una persona además que está que es muy familiar también se ha ido a vivir con él a Italia a su primo o sea él no está solo pues oye agradecerte a Alexia que hayas traído esta información pero eh voy a decir una cosa recordemos ya puedo comprar cada semana cada semana repartimos este trofeo que es la salsera el salsero de la semana hoy aunque haya sido tu primera vez y lo estabas haciendo muy bien he sido muy generoso todavía queda programa he sido muy generoso todavía queda programa pero le tengo que otorgar este premio a Alexia Rivas la salsera de la semana y ahora te voy a dejar de seguir te voy a dejar de seguir en Instagram ahora mismo a continuación vamos a saltar a la sección que nos interesa muchísimo que son las salsas exclusivas y Gran Hermano un poquito también venga bueno podría haber dado tiempo en esta cabecerita que acabamos de ver para ir al baño pero no lo voy a hacer porque aquí a la mínima que Iván García se despiste le quitan el puesto y eso no va a llegar a pasar tracatra tracatra como te pongas enfermo no me pongo yo aquí yo cumplo las salsas Rivas el asunto con lo que yo te quiero vamos a hablar de Gran Hermano Silvia a la calle vamos a hacer una ronda rápida de favoritos y los más y los menos para ti tu favorita y el que expulsarías mañana mismo es que estoy a ver mis favoritos ahora mismo tengo dos que son Violeta y Javier Vanessa me encanta Javier ¿sabes que yo conozco a su hermana? ¿sí? Vasca ¿y qué tal? ¿está cuerda? no conozco a su hermana porque ya porque es que con tener a Vanessa como cuñada yo creo que tiene que ser igual me he confundido yo creo que mañana la expulsada tiene que ser Silvia porque mira sabéis que en Gran Hermano cuando hay muchas movidas nos enfocan una planta normalmente una florecita pues ahora la planta son las mellizas o sea cuando hay una movida enfocan a las mellizas en el tocador y están maquillándose tú ves que hay una bronca y rápido te encuentras a Silvia maquillándose y a mí yo creo que mañana si sale Silvia ya se va a quedar a vivir en el maquillaje de Telecinco y ya la van a dejar ahí encerrada Silvia no pinta nada es una concursante completamente con su hermana la cosa está variando mucho pero estoy muy con Maica y con Daniela y Silvia a la calle por supuesto pero yo creo que Daniela le fastidia el concurso a Maica y Vanessa a Javier tú Alexia que piensas el otro día vimos como Ibubilet empezaba a llorar porque recibió una carta de su familia por su cumpleaños y ella dijo que pensaba que su hermano estaba sufriendo bastante y su familia estaba sufriendo bastante por su relación que estaba teniendo dentro de la casa con con el chico este que se me ha olvidado con Eddie a ver a mí me encanta Maica me parece maravillosa Daniela también y el matrimonio gallego Eddie no le puedo ver o sea por cierto tengo una información de Vanessa super heavy información de Vanessa en este instante atención cuidado me ha llegado por dos vías que ella le está montando el pollo continuamente a Javier por sus celos de que tiene celos de que se vaya con Violeta al confesionario y a mí me llega de muy buena mano que ellos tienen una relación abierta por parte de ella y que ella va a un bar allí donde ellos dos viven y lo que me cuentan a mí lo que me cuentan a mí es que ella cuando van los dos al bar pues con este camarero del bar pues se pierde de vez en cuando por el bar y que ella es algo que le exige a Javier porque es verdad que ya sabemos que ella sexualmente es muy activa que le exige todos los días ñaca ñaca y si él no se lo da pues se juega con el juguetito que se ha llevado dentro de la casa como objeto personal no no ella lo ha dicho dentro de la casa no pero lo de antes así a mí me han contado yo no lo confirmo supuestamente supuestamente pues ella pues eso pues en el bar allí en Galicia donde vive pues suceden cosas entonces que ella no es tan cerrada como quiere aparentar dentro de la casa montándole el pollo a Javier porque se va al confesionario con Violeta que luego claro ella dice que Violeta es como su hijita pero claro tú no te pones celosa de su hijita también es una confianza de mierda si se va con una compañera al confesionario y te tienes a poner celosa no me imagino si se va a apuntar con los amigos te acabo de dar una información muy potente claro es que es muy fuerte trofeo salsero para Miguel Frigenti y atención periodismo de calidad ¿reconocéis quién es esta persona que tenemos aquí? Vanessa cuando estaba viendo es que yo quiero que Vanessa entre en GH duo con el cirujano plástico que le operó la nariz sería una maravilla para que solucionen vamos a ver tenemos el después bueno pues el después es ahora es que no es no hay que rechir esa nariz y ahí porque sale en un contrapicado pero si saliera de lado no solo la nariz solo por eso tiene que ganar las carillas ya pero es que la napia parece una patada te veo yo a ti muchas ganas de carillas para que sea un poco abril la vine sí ahí se abría es que 2013 no fue una buena época fue complicada Elsa recordemos que la semana pasada vino Elsa ¿qué tal? me cae muy bien a mi Elsa dijo que Vanessa le dijo que se quería volver a operar la nariz hombre no pues claro yo la apoyo ¿cómo te quedas Mari Carmen? pues me parece una obviedad bueno yo creo que lo va a hacer pero claro operarlo ¿en qué sentido? porque será para disminuirlo mira que se la partan entera y que se la reconstruya es como un tobogán que lleva un arquitecto por el que te puede es que también voy a decir una cosa que llevo diciendo todo el podcast que la gente se haga lo que se quiere hacer en su físico y no vamos a criticar aquí el físico de nadie ella no quería que le desgraciera la cara claro eso ya es otra cosa ella no quería pero si ella se quiere hacer la nariz como un tobogán bonito que no quiero que nadie ahora me diga que yo me meto con el físico de nadie es una nariz pues peculiar una patata retorcida pero a mi me a mi me gusta a mi me gusta mucho Vanessa como concursante porque es una villana como las clásicas como las de antes lleva dos domingos haciéndose el debate ella discutiendo con el marido o sea nos está dando unos momentazos y a mi lo que me da miedo es que esta semana salga nominada porque tiene pinta de salir con un 90% que no rezaremos al Big Bro para que lo gane Javier y la salve que yo creo que Vanessa la gente la quiere la ha conocido más y ya le está gustando se está dando la vuelta a la tortilla al final va a llegar a la final Rubens que no le he suportado oye pero y el otro día que le dijo Eddie a Vanessa tú lo que estás es revenida y celosa de que la hora sin cámara sea con Violeta y no conmigo y el marido ahí plantado mirando poco se habla que han pedido una hora sin cámaras Eddie y Violeta pues como sea el jacuzzi lleno de agua marrón que tiene el en Coruña pues ayer se lió pardísima de madrugada estuvieron hasta las 4 de la madrugada discutiendo se lió una muy fuerte entre Eddie y Vanessa a grito pelado o sea está la casa de verdad súper caliente Maika con Oscar también que no se pueden ya ni ver Daniela metiéndole mierda Maika está la casa súper dividida pero pero si Maika y Oscar decían que se querían casar pues ahora ya quieren divorciarse antes de casarse Oscar está patinando muchísimo pero es que Oscar también es verdad que tiene un poco este complejo bully que te acercan más a quien te hace bullying por cierto yo ya sé hasta las narices de que diga este chico es que esa no tiene una conversación interesante chico que estás en Gran Hermano no estás en Saber y Ganar últimamente estamos hablando de rinoplastia en este maravilloso lugar que es en Toda la Salsa la semana pasada hablamos del supuesto la supuesta operación que hizo Nayara cantanta OT se la hizo se la ha hecho ah mira justo o quizá un poco de pinche y pinche ahora te pinchan un poco y te la gastan es que yo me la hice la rinoplasia pero una vez me la hice con ácido y alurónico que funciona muy bien me duró dos años yo estoy viendo aquí desde cerca la nariz de Alex y yo le quería preguntar a ella incluso hombre pues si quieres te saco fotos del 2005 del 2010 desde que nací yo nací sin nariz o sea con un pegote Iván o sea te has puesto nariz que no es mi nariz de siempre me escribe mucha gente para decirme donde te has operado que le quiero llevar mis fotos al cirujano y yo mira cariño no es mi culpa de haber nacido guapa mensaje para la ciudadanía y seguidores de Alexia que son muchísimos Alexia quieres desmentir a todos por favor de verdad a esa rumorología verdad de nariz operada mira como era mi nariz cuando nací eres tu nariz ay que mona mi naricita no os lo juro os lo juro por lo que sea vamos mira José me enfoca si no pasa nada me ha hecho súper bien no tenía naricita adoramos a Alexia de verdad pues mi madre me sacó con una nariz muy perfecta que le vamos a hacer pero mira hoy voy a subir en mi Instagram a estar todos atentos fotos mías cuando tenía 16 años 15 tal no sé qué para que veáis la nariz por cierto hace poco se habló ¿quién tenía un negocio de vender su ropa por internet? todas no Alejandra Rubio Alejandra vende Alexia Rivas vende también pero la lavas ¿no? es que hay gente que la vende es que hay gente que paga más por la ropa sucia Alexia Rivas vende su ropa de segunda mano en internet yo tengo una notificación que estoy viendo en su teléfono y muy bien enviados los productos a ver unas buenas críticas tiene buenas reseñas pero se hace el dinero bueno yo acabo de vender un mosquino un bolso de mosquino mira ella tiene marcas vamos a hacer un maravilloso juego para cerrar el programa voy a colgar una Belveno no aquí no hagamos promoción de marcas propias vamos a hacer un juego para terminar y ¿por cuánto has venido el bolso de mosquino? 55 euros y luego este pensaba que era mucho más ya hombre amor pero un mosquino tampoco es que sea una cosa pero es que ¿dónde se ven aquí las valoraciones? que era viejísimo el mosquino en tu perfil tenía más años un mosquino que ¡ay! ¡ay! tiene tres esprillas de cinco yo tengo más voy a denunciar a la señora Marmole tiene cinco mira me pone producto impecable la vendedora excepcional un reflejo de su día a día humilde, cercana y súper profesional la única opinión buena que tiene pero tienes como alexia y me pone uno venta no completada ¿por qué estoy diciendo esto? no le has enviado el producto estafa alexia Rivas estafando eso es mentira Miguel Frigéntico ¿qué concursante de gran hermano de esta edición de ahora te casarías? ¿con quién tendrías una noche loca y a quién te quitarías de medio? de mi edad sí ¿eres Miguel Frigéntico? no pero soy de Villaverde ¿con quién me casaría? con Vanessa para divorciarme al día siguiente pero me lo pasé bien ese día ¿con quién tendría una noche loca? es que de este año no me... mira yo veía a Eddie le veía muy guapo pero ahora ya no le termino de ver no me gusta ninguno la verdad físicamente no me gusta ninguno ¿y cuál era la otra pregunta? no me gusta ¿a quién me quitaría del medio? no soporto a Laura además Laura tiene un poco de cleptomanía como concursante no quiero acusarla de cleptomanía en la vida como concursante porque no para de robarle la ropa a sus compañeras ¿a quién mataría? ¿a quién que te daría? pues mira yo creo que mataría a Laura también me casaría aparte de la madre que te he ya de repetir María José Valera mi niña tiene 20 años me casaría con Javi que él es muy tranquilo el DJ es no que dice el gallego yo el DJ me caso me caso con Javi y ¿cuál es la otra? noche loca una noche loca tendría ostras no lo sé yo creo que con Maika o con Daniela que me lo pasaría muy bien ¿me queda Daniela tú? una noche loca es que si tiene que ser solamente pero si vas a estar limpiando toda la noche con Maika tú la noche loca que quieras a lo mejor pues mira la noche loca la tendría con Manu porque es que me cae tan mal que me parece hasta feo ya luego mataría a a Rubens que me parece ay de verdad es insoportable y queda casarme ¿no? me casaría con Maika porque me cae muy bien además dicen que nos parecemos y Juros tú que estás casada ¿a quién matas? ¿y a quién? es verdad yo no me caso yo una noche con Edi a mí me parece guapísimo vale y y matar pues a Vanessa pues ya estaría la que esperemos que todo le vaya bien genial y deseamos toda la suerte porque el bombo tiene que estar ya a puntito de caer Dulceida que esto ya tiene que estar ya que dijo que Aria ya llegaba 14 de octubre estamos a 15 igual esto lo estáis viendo que es mi cumple mañana hoy estamos a 15 ay que guay pues Dios nos libre de las desgracias ajenas también te voy a decir muchas gracias Miguel Frigenti Chema maravilloso una semana más Alexia vuelve cuando quieras y Jules feliz vuelta a Cataluña otra vez vosotros la semana que viene como siempre cada martes aquí estamos en Miten en el canal de Ultimat con todos los salseos bien servidos la carta bien llena y la semana que viene pues más salseo como en un bloque no con un corta muchas gracias M&D ti 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 ti